Este merengue va a ser la primera vez que lo vamos a tocar aquí. Merengue fiesta, José Háquez, ¿eh? Bandingo. Esto va a partir, señor. Llévalo contigo, George Cruz. No lo soy el objeto. Llévalo contigo, George Cruz. Llévalo contigo, George Cruz. Llévalo contigo, George Cruz. Y a la pobrecita de mi amor, y a la pobrecita de mi amor Voy a la gente que se hagan a la gente que se hagan a la gente ¡Ay, no es más! Tengo un abuelo, tengo el bien de mano Tengo un abuelo, tengo el mal 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 de mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!